Bienvenidos amigos al resumen de la jornada de hoy en YPICA TV, ocho competencias en Golfroom Park, también a mitad de tarde Golden Gate Field, disfrútenlo a través de nuestra señal YPICA TV. ...cuando ingresan a la recta decisiva, mantiene la punta Artesian Flow, se queda en el segundo 34 Love para el tercero, también se quedó en el remate Icy Miss Shift, mantiene la punta Artesian Flow, con Francisco Durán amenaza y conquista de punta a punta la primera de la tarde en Golden Gate Field, Artesian Flow. El segundo lugar es para Jersey for Love, en el tercero Icy Miss Shift, y en el tercero A la recta decisiva, Dinos Dixie mantiene la punta por dentro, trata de colarse Wild Billy Dí en 45.3 para la media milla, amenaza convenírseles, de punta a punta Dinos Dixie insiste por dentro, Wild Billy Dí, domina Dinos Dixie, se les defino Dinos Dixie. El segundo lugar es para Wild Billy Dí, en el tercero Mr. Fighter, cuarto Shaocum, último George Herman Ruff. Ingresan a la recta decisiva, Raffanelli dispara en punta, saca ventaja, dejó en el segundo a Kranz, Best Copy para el tercero, avanza Stanford Grid junto a Smiling Ruby, pero Raffanelli en 45 exactos para la media milla, se les viene de punta a punta con Alexander Chávez para Blank Wright. El segundo lugar es para Kranz, Best Copy, en el tercero Smiling Ruby, cuarta Stanford Grid, quinta Sea Perfect Run, última Amara. Decisiva 44.3, el parcial para la media milla por dentro, Plain Hardball por fuera, Om Raktur desplaza, toma la punta para el tercero, trata de acercarse el favorito Rager, Rager por la parte exterior de la pista en contra de Om Raktur que se defiende, Om Raktur por dentro, Rager por fuera, final de categoría, por dentro, sostuvo la ventaja Om Raktur en final de foto, muy apareado con Rager, en la tercera posición Plain Hardball, cuarto Trip to Spain, Rager por fuera, tomado la punta, Regal Redwood, más afuera, viene a buscarlo Alpine Sermon, Alpine Sermon por la parte exterior de la pista, está desplazando y literalmente lo aparta el número 5, Alpine Sermon y liquida la quinta de Golden Gate Fields, en final de foto con Regal Redwood, en la tercera posición y en over, cuarto Ramaturd, quinto Randy's Fury Friend. A la recta decisiva, por dentro trata de mantener la punta el número 4, Half Throttle, pero por fuera, viene a buscarlo y luce en buena forma el número 6, Uncle Leon, los dos se vienen cabeza cabeza para el tercero, Al Smokin, vuelve por dentro, Half Throttle, el número 4, insiste por fuera, Uncle Leon, final de categoría, final de foto cerrado, entre el número 4, Half Throttle y el número 6, Uncle Leon, la foto define al ganador de la sexta en Golden Gate Fields. A la recta decisiva, 44-3, el parcial para la media milla, Miss Union, vuelve a la pelea más afuera, se lo propio Lexington Humor y también trata de acercarse Dance Little Angel, pero se mantiene Anthony's Cleopatra, back to back to back to back para Frank Alparado. El segundo lugar es para Tom's Little Angel, en el tercero Lexington Humor, cuarta Miss Union, última Blue Wildcat. La recta decisiva, 44-1, fue el parcial para la media milla, mantiene la punta Laura Brannigan, insiste por fuera Magic Wanderer, se quedó en el tercero Berry Valley, domina Laura Brannigan, insiste por fuera Magic Wanderer, domina Laura Brannigan, insiste Magic Wanderer, pero se le se vino la cantante Laura Brannigan, liquidando la carrera. El segundo lugar corresponde a Magic Wanderer, en el tercero Berry Valley, cuarta, arribó y mañana lunes, Labor Day en los Estados Unidos, 4 de septiembre, tendremos Acción Hípica en Golden Gate Fields a partir de las 4 de la tarde, conéctense a Hípica TV. Hípica TV 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 Gracias.